Seguimos aquí en el encuentro de básquet del Club Sportivo, hemos charlado un poquito con el profe Claudio Maldonado de Argentino de Trail Clouken. El profe, buen día y bueno, cuénteme un poquito cómo está. Hola, buen día. Sí, volviendo acá a Realicó, que hemos venido muchos años, que hemos compartido con mi amigo Guillermo Tazo, que yo lo conozco hace muchos años, después de Charo, lo conozco también, y venimos a pasarla bien con los chicos. Bueno, yo estoy encargado de todo el básquet del Club Argentino de Trail Clouken, y trajimos 40 chicos, dos equipos de mini y dos de pre-mini, para jugar mixtos, y bueno, la idea es que los chicos vayan desarrollándose como jugadores, que vayan aprendiendo lo que es también compartir un montón de cosas, y que sepan lo que es estar en un grupo y ir formando un equipo para el futuro. ¿Por qué ingresar a la Federación Pampeana? Nosotros ingresamos a la Federación Pampeana porque estuvimos muchos años parados sin competir en la liga de Tren Clouken, en la BTL. Si bien la pandemia también nos complicó bastante, dos años sin hacer nada, bueno, queremos crecer, y para crecer tenemos que jugar con gente que juegue más, que juegue más competencia. Nosotros antes estábamos de igual a igual con todos los que jugamos ahora, pero ahora estamos de a poco levantando. La idea es, ya el año que viene, tener un equipo un poco más competitivo. Y fue una idea, ¿desde la Federación Pampeana o fueron ustedes los iniciadores de este contacto? No, nosotros fuimos a un encuentro, a un octagonal de U15 a Pico, a Cerro de Pico, y estuve con uno que es un señor, una cosa de la apellidora, el encargado del básquet de La Pampa, y bueno, estuvimos hablando, y le dijimos nuestro interés por querer jugar en esta liga, acá de La Pampa, y bueno, nos aceptaron, nos aceptaron para jugar, y bueno, nosotros muy contentos que nos hayan aceptado, y la idea es seguir compitiendo acá, jugar en la liga de acá, y también no dejarla allá de Tren Clouken. De hecho, también se sumó de la otra punta de la provincia, hablando de Villegas, por ejemplo, que se sumó también. Claro, pero Villegas me parece que está en la otra, como se llama, en la liga de desarrollo. Claro. Nosotros estamos jugando en la liga provincial de La Pampa. Exacto. Provincial. Pero digo que también fue una iniciativa similar. No, sí, igual, más o menos, esa es la idea. Y bueno, pero cuando los chicos más roces tengan, más competencia, van a crecer mucho más también. Yo ya estoy en el club argentino 40 años, formando jugadores, entonces, sabemos bien cómo hay que trabajar para competir. Y bueno, eso lo vamos a ir haciendo paso a paso, porque tuvimos muchos años parados. Entonces, hemos formado todas las categorías, tenemos escuelitas de básquet, el mini y mini básquet, la idea es fomentar también el básquet femenino. Y después tenemos las formativas, que Utrecho, 15, hasta 2017 tenemos, que eran los 15 del año pasado, son los 17 de este año. Y después tenemos los mayores, que yo también dirigí a los mayores, ya dejé esa faceta de dirigir a la división a mayores. Y bueno, de a poco ya me estoy preparando para, estoy preparando un entrenador también, para la formativa, y yo quiero quedarme nada más que con esto. ¿No, sí, qué? Que haga pre mini, mini básquet, de escuelita, y fomentar el básquet femenino. Esa es la idea. Por último, ¿qué impresión se lleva del encuentro de esta mañana? No, la impresión que me llevo que, bueno, esta cancha quedó hermosa, porque yo la conocía cuando tenía el piso, que dormíamos todos acá en el piso. El mosaico. Ya la del colegio también la conocía también, porque he venido muchas veces, y teníamos otro colegio por acá cerca, que íbamos, era casi en verano que veníamos nosotros acá. Y comíamos acá enfrente, me acuerdo. Y bueno, la pasábamos re bien, y los chicos también. Esa es la idea. Por eso, bueno, me voy a dedicar más a esto ahora, y a formar jugadores, que a dirigir ya en categorías competitivas. Flavio, muchísimas gracias y buen este día. No, gracias a ustedes. Y bueno, unas felicitaciones a la organización del club, a los entrenadores, a la subcomisión de básquet, que son todos trabajadores. Y bueno, ya les dije que hagan café. ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.